En tus rieles cintas de plata se dibuja triste el silencio y se lloran largas ausencias de silfatos tristes y técnicos se parecen a las dormidas que suspiran sueños de vuelo que atraviesan manzas el viento y se pierden tras el misterio hoy se fueron lentos y tristes a buscar fantasmas un tiempo y se lloran llantos azules que no calman las pañuelos allí se quedaron dormidos a la brilla del esponjuelos hoy se lloran llantos azules que no calman las pañuelos y no volverán tus andenes llenos de adioses y se durmitan gustios y fríos bolondrinas sin su verano que buscaron otro sentío en la campana panador de su casa de oxidado reviqueteo un dañil de opacas canciones va inundando terco el silencio hoy se fueron lentos y tristes a buscar fantasmas sin tiempo y se lloran llantos azules que no calman las pañuelos allí se quedaron dormidos a la brilla del consuelo por llorarse llantos azules que no calman las pañuelos no calman las pañuelos y no volverán y no volverán ¡Gracias!